El Condado de Boulder implementó nuevas órdenes de salud para los jóvenes de 18 a 22 años en la ciudad. Vea cómo van los casos en este breve informativo. Bienvenido a este breve informativo de su Noticiero Boulder, les informa Jocelyn Avendaño. El promedio de 5 días de nuevos casos de COVID-19 continúa disminuyendo. Esto demuestra los esfuerzos de todos en el condado, especialmente los adultos de 18 a 22 años en Boulder. El Condado de Boulder tiene actualmente 4,845 casos de COVID-19. El número medio de casos diarios se ha reducido a 18.2. Para que el condado pueda avanzar hacia la fase estatal de proteger a nuestros vecinos, los casos y las tasas de positividad deben seguir cayendo. Según los estándares del estado, el Condado de Boulder se mantiene en un nivel 2 de más seguros en casa. Aunque el porcentaje de la fase de positividad de 14 días y las hospitalizaciones del condado están en la zona verde, la incidencia acumulada de dos semanas está en la zona amarilla. Las pautas básicas, como quedarse en casa siempre que pueda, usar una cubierta facial y mantenerse alejado de los demás, siguen siendo algunas de las mejores formas de frenar la propagación y reducir los casos. Más información está disponible en el sitio web que ve en pantalla. El 24 de septiembre, el Condado de Boulder emitió una orden de salud pública que prohíbe cualquier tipo de reunión para cualquier persona de 18 a 22 años dentro de la ciudad de Boulder. Esa orden estuvo vigente hasta el 8 de octubre. Desde entonces, el Condado aprobó dos nuevas órdenes de salud pública diseñadas para mantener una baja incidencia de casos de COVID-19 en este grupo de edad. La nueva orden de salud pública, actualmente en vigor, proporciona una estructura para relajar las restricciones de la orden original. El Condado ha emitido una nueva orden de reunión que describe cuatro niveles para reuniones entre jóvenes de 18 a 22 años en la ciudad. Varía desde ningún tipo de reunión hasta reuniones de hasta seis personas. Y las mitigaciones de estas restricciones se basan en una tasa de positividad de 14 días. Las reuniones para este grupo de edad en la ciudad de Boulder se encuentran actualmente en un nivel A, que permite reuniones de seis personas. Las métricas se valoran cada martes y se notificará a la comunidad de un cambio de nivel. La segunda orden se refiere a las propiedades consideradas colegiales. Cualquier persona que viva en hogares de grupos universitarios fuera del campus, como fraternidades y hermandades, deberá presentar un plan de COVID-19 antes de ser liberado a un nivel superior. Las órdenes de quedarse en casa para seis propiedades ahora se han eliminado, ya que no ha habido violaciones adicionales en estas direcciones. Para obtener más información sobre la orden de salud reciente del condado de Boulder, visite el sitio web que ve en pantalla. Los resultados de la prueba de COVID-19 brindan información importante sobre la pandemia aquí en la ciudad. Si cree que ha estado expuesto, las pruebas son gratuitas, rápidas y fáciles. Y un recordatorio de que los residentes no tienen que tener síntomas para hacerse la prueba. Las pruebas de autoservicio en Stasio Ballfields están disponibles hasta el 18 de octubre. El horario de estos sitios es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los 7 días de la semana. Cualquiera que asista a un sitio de prueba debe tener una forma de identificación y una máscara. Los resultados suelen estar disponibles en un plazo de 24 a 48 horas. Para obtener los detalles más actualizados, incluida la información de registro, que no es obligatorio, pero se recomienda, visite boco.org-covid-testing. En respuesta al COVID-19 y como parte de la programa de visión cero de la ciudad, la ciudad de Boulder está convirtiendo temporalmente algunas calles del vecindario en calles compartidas durante el mes de octubre. Las calles compartidas están diseñadas para crear espacios públicos más seguros para la recreación y el distanciamiento social y conectar a los residentes con el sistema de caminos de usos múltiples y los carriles para bicicletas en la ciudad. Hay un total de seis ubicaciones de calles compartidas en toda la ciudad, algunas de las cuales incluyen partes de la avenida University y la carretera Baseline. El tráfico en estas calles está limitado al acceso local únicamente. Los ciclistas y peatones tendrán acceso durante la duración del proyecto. Los miembros de la comunidad que viven a lo largo de estas calles compartidas aún pueden conducir hacia y desde sus hogares como lo harían normalmente. Los servicios de emergencia, la entrega postal y la remoción de nieve no se verán afectados durante estos cierres de calles. La ciudad ha creado una página de preguntas frecuentes en su sitio web para que los miembros de la comunidad conozcan más sobre este proyecto. Se puede acceder visitando la dirección que ve en pantalla. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Mandengase sintonizado al canal 8 de Boulder para información actualizada sobre coronavirus. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a bouldercannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.